¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No ves que en tu propio mundo no tiene comparación, que pueda ver allá afuera que cause tal emoción, bajo el mar, bajo el mar. Si te rompe, estás siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, y hago el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer, bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos críe ni nos cocina en el sartén, si nunca quieres alistar, bajo el mar te quedarás, y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. La mandala ya tocará, el estudio se ocurrirá, grande al ritmo, ritmo marino, bajo el mar. Oye, aplausos, oye, que era patrullado, trabajo por la atención, era la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Con la marimba y el violín, las truñas rodeando, el otro cantando, sin olvidarnos debes salir, que empiece la función. Con la marimba y el violín, las truñas rodeando, el otro cantando, sin olvidarnos debes salir, que empiece la función. Ven a bailar, para que vayan a bailar, para que quieras explorar, si nuestra banda va a tocar. Vaya, las claves y las olas a que jamás bajo el mar. Y en la marimba y el rival, y en la marimba y el otro cantando, sin olvidarnos debes salir, que empiece la función. Agrílase la función, a la marimba y el otro cantando, sin olvidarnos debes salir, que empiece la función. ¡Vamos, el mar! Yo te quiero enseñar un fantástico mundo De princesa y de jada tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven, princesa, y de jada te llevará un punto ideal Un punto ideal El punto en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir Si nadie me lo impida Un punto ideal Un punto ideal Pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para sol Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un punto ideal Un punto ideal Para ti Para los dos Llévame Que junto a ti Que junto a ti Un punto ideal Un punto ideal Fue tan real Fue tan real Un punto ideal Fue tan real Fue tan real Que junto a ti Un punto ideal Lo mejor Que junto a ti Un punto ideal El amor, todo lo puede y no lo digo yo Es una luz que va de corazón a corazón La música que mueve al mundo El mundo que sucede El mundo que soñé, la tierra que soñé El mundo que soñé, la vida que soñé La vida que soñé, la vida que soñé Y no lo digo yo El mundo que soñamos, el mundo que soñé El río se sobe el silencio Ahora la duda suscita la fe Cuando amanece de noche y de día No hay imposible si vamos con Dios Tú y yo El amor, todo lo puede y no lo digo yo Es una luz que va de corazón a corazón La música que mueve al mundo Se despega mi voz, sintiendo que es posible Que gracias a Dios, soy mi sueño canible Te regalo mi fe, te invito a conocer La vida que soñé, el mundo que soñé El mundo que queremos El amor, todo lo puede y no lo digo yo Es una luz que va de corazón a corazón La música que mueve al mundo Es una luz que va de corazón a corazón El mundo que soñé, la vida que soñé El mundo que soñé, la vida que soñé Tú y yo Y yo Y yo Su linda canción Que hace suspirar Y habla corazón Y habla sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Temprana emoción Bella y bestiazón Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes aceptar Tu elección final Debes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Siento como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el interior Nace una ilusión Tiena un hermoso Bella y bestia La belleza está Siento como el sol Siento como el sol La belleza La belleza Escríbete al agua El sol Suárez El sol Dice la lluvia Venga El sol Escríbete al agua ¡Gracias! 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 Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar, sendero de la gloria. En su caminar, perdidos en el olvido, necesitan de tu mano vivir un día más. Necesitas de tu mano irás que mañana llegarás. Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. ¡Aplausos! Y un día salparon para no volver. Ilusiones del ayer que hoy añoran al cantar. ¡Aplausos! Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. ¡Aplausos! Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. Para no volver, ilusiones del ayer que hoy añoran al cantar. ¡Aplausos! Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. ¡Aplausos! Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Salirá el corazón, ador de vida y de esperanza, al caminar. ¡Gracias! 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 ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Una vez leí esa palabra a una muchacha y hoy esa muchachita es mi mujer. ¡Oh, pero es una monocita encantadora! ¡Oh, supercalifragilistico es fialidoso! Lo haremos desde el principio, así es como hay que empezar. Al leer comenzáis por... ¡A, B, C! Al cantar empezá por... ¡Do, Re, Mi! ¡Do, Re, Mi! ¡Do, Re, Mi! Las tres primeras notas son... ¡Do, Re, Mi! ¡Do, Re, Mi! ¡Do, Re, Mi! ¡Fa, Sol, Asi! ¡Oh, déjenme ver si lo puedo hacer más sencillo! Con estrato de varón, reservático animal, Mide, denota posesión, far es lejos en inglés. Sol a quien te espera es, da al nombres anterior. Si al sentimiento es, si al sentimiento es, y de nuevo viene el... ¡Do, Do, Do, Do! ¡Do, Do, Do! Un plato de varón, reservático animal, Mide, denota posesión, far es lejos en inglés. Sol a quien te espera es, da al nombres anterior. Si al sentimiento es, y de nuevo viene el... Sol a quien te espera es, da al nombres anterior. Sol, Do, Lo, La, Fa, Mi, Do, Re. Ahora ustedes. Sol, do, la, fa, mi, do, re, sol, do, la, si, do, re, do, sol, do, la, si, do, re, do, Sol, do, la, fa, mi, do, re, sol, do, la, si, do, re, do, Si las notas sabes dar, todo lo podrás cantar, Si las notas sabes dar, todo lo podrás cantar, Con estrato de valor, reservático animal, Mi denota posesión, pareces dos en inglés, Sol a quien te esperas, la nombre sante yo, Si el sentimiento es, y de nuevo viene tu, La, si, do, la, si, la, sol, fa, mi, do, mi, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, si, si, Y las notas han ganado Las cantan Con estrato de valor Reservativo animal Y denota posesión, parece José de Inglés Son a quien te espera él, ya a nombres anteriores Siga el sentimiento de él, y de nuevo viene el amor Y el nuevo viene, o si la solfa mi relojó ¡Gracias! 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 El confinante dar lugar con este ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.